Buenas noches, estamos listos para mostrarle cuál es la situación actualmente a nivel nacional de lo que está ocurriendo con las lluvias. Emily Flores, sin duda alguna ya enfrentamos, lo podemos decir, una emergencia nacional debido a lo que está pasando. Buenas noches. Buenas noches, Oscar. Así es lamentable comenzar esta hora informativa de esta manera, pero sólo aquí en la capital, Oscar, como ya todos sabemos, sólo en la colonia Guillén son más de 2.000 las personas que han sido evacuadas, esto sin mencionar a cientos de personas en la zona norte del país, también en el occidente y en el sur del país. Así es, y precisamente todo nuestro equipo ya está desplazado en diferente, porque ha concluido la reunión de todas las autoridades del CINAGER. Janet Flores, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué ha pasado? ¿Hay respuesta para estas personas afectadas por las lluvias? Muy buenas noches, Oscar Ortiz. Así es, déjame decirte que no ha culminado esta reunión donde están justamente todas las instituciones o las autoridades de esas instituciones que conforman CINAGER, además de diputados y también ministros, para atender este llamado que ha hecho la presidenta a través de su cuenta de Twitter. Sin embargo, se podría establecer ya una emergencia nacional ante todos los estragos que han causado las lluvias y después de que se ha elevado a Santa Bárbara, Copán y Cortés, alerta roja debido a las fuertes lluvias. Pero escuchemos a Francisco Argenial, quien es el director de escenados, quien ha sido parte de todas esas exposiciones que se han dado acerca de todo el cambio climático que se está dando en nuestro país. Vamos a analizar de nuevo en las próximas horas del sábado y se va, de acuerdo a la evolución que tenga este ciclón tropical que se podría formar, se van a tomar algunas decisiones si ampliar las alertas o cambiarlas. Específicamente, ¿qué departamentos son los que se han ya ascendido alerta roja, don Presidente? Cortés, Santa Rosa, perdón, Santa Bárbara y Copán. ¿Qué determinaciones se han dado o cómo ha visto usted la reunión? Porque está CINAGER, ¿podría haber una emergencia nacional debido a todos esos cambios climáticos? Es una situación que se está analizando, se está viendo la capacidad que tiene el Estado para responder a las emergencias que se están presentando a nivel local y considerando eso, pues se va a tomar alguna decisión que le corresponde precisamente a la Presidenta de la República de acuerdo a la ley del CINAGER. ¿Cuánto de agua se espera que caiga en estas próximas lluvias y tomando en cuenta lo saturado que ya está la tierra? Bueno, para hoy teníamos un pronóstico de hasta 80 milímetros en las partes altas de Olancho, Colón, de Lloro, en la parte alta de Francisco Marazán, incluso Comayagua y todo el occidente del país y por eso es que se habían cambiado estas alertas. Y para mañana tenemos pronóstico de lluvia de hasta 40 milímetros en las partes altas del centro, del occidente y del oriente, por lo que se decidió cambiar ese nivel de alertas y mantenerlas así por un periodo de 48 horas. Pero, como le repito, para la próxima semana vamos a tener más lluvias de acuerdo a la evolución que tenga este posible ciclón tropical y eso pues hará que se estén revisando constantemente. ¿En todo el territorio nacional prácticamente van a presentarse lluvias en las próximas horas? Sí, lo que pasa es que donde hemos tenido mayor cantidad de lluvia almacenada o caída es en la parte occidental y centro y es ahí donde tenemos las mayores condiciones para poder tener mayor riesgo. Por eso es que tenemos en alerta roja la parte noroccidental principalmente del país. Ahora, incertidumbre es lo que ha existido en la población por estas lluvias, don Francisco, tomando en cuenta los antecedentes de fenómenos naturales pasados como el huracán Mish y también las recientes tormentas tropicales Zeta y Yota donde han sido miles de afectados. Esas lluvias que estamos haciendo ahorita son producto de interacción de vaguadas, producto también de la influencia del fenómeno de la niña, pero no con un ciclón de la magnitud de Mish, ni de Fifi, ni de Eta, ni de Iota. Pero recordemos que estamos en plena temporada ciclónica, que la misma termina el 30 de noviembre y que estas condiciones van a continuar prácticamente por los próximos 68 días. ¿68 días más de lluvia esperan? No, de temporada ciclónica. Puede ser que los ciclones se formen en el Atlántico y no ingresen al Caribe, pero tenemos una mayor probabilidad de tener lluvias, sobre todo hasta finales de octubre. En comparación a años anteriores, ¿qué cantidad de lluvia ha caído o se espera que siga cayendo? Pues estamos ahí en un promedio de casi de 30 a un 40% más de lluvias, de acuerdo al promedio que normalmente se registra cada año. Bien, han escuchado ustedes en este momento las declaraciones de Francisco Argeñal, quien es el director de Senado, ante esas decisiones que podrían tomarse por parte de las autoridades de Sinarger y también los ministros que competen y que han estado compareciendo en esa reunión. ¿Todavía no se han informado? ¿Estarían esperando cuál es la determinación para convocar ellos a una conferencia de prensa y informar de esa manera si habrá o no una declaratoria de emergencia nacional en todo el país y suspendida, por supuesto, todas las actividades que se planeaban para la Semana Morazánica, como es lo que muchos han estado esperando. Ya hemos visto también al alcalde de la capital tomar algunas determinaciones, como la cancelación del carnaval de Tegucigalpa. Entonces, de esa manera podríamos esperar también otras informaciones referente a estos mismos temas. Compañeros, si no tienen consultas en el estudio, lo retorno con ustedes. Buenas noches. Gracias, Janet. Buenas noches. Bueno, César, es importante recordar que la presidenta Xiomara Castro convocó a esta reunión y también avisó que el día de mañana ella ya regresa para tomar, pues, digamos, la batuta de todo lo que estamos pasando en el país. Así es, Emily. Vamos a conocer las determinaciones que se tomen en las próximas horas. Incluso mañana ella aterriza en Palmerola, confirmó a eso del mediodía. Y vamos a ver si hay una nueva reunión.